Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de NBA Basket Lover presentado por Endesa. Dani, episodio número 7, di lo tuyo. El despertar de la fuerza, queda poco, una semanita y ya dejamos. Y se acaba la broma, pero mientras tanto la alargaremos tanto como podamos. Tenemos un anuncio importante para vosotros y es que desde NBA y Endesa quieren que vosotros, los Basket Lovers, viváis el baloncesto de una forma diferente y por eso os invitamos aquí a la grabación de NBA Basket Lover la próxima semana y podéis conocer el café, conocernos a nosotros, charlar con nosotros, participar en la sección y... Desayunar, desayunar, pero tenéis que venir pronto para evitar que Jordi y demás arrase con todo. O sea que hay que venir y buscar, ganarte la posición en la zona. Lo que tenéis que hacer es registraros en endesabasketlover.com y ahí tenéis todos los datos de la fecha, la hora, todo lo necesario para que nos veamos aquí. Esperamos que seáis muchos y esperamos conocernos.